Artículo 39. Mexicanos Unidos por México. Con el lamentable deceso de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, en medio de un enfrentamiento entre sicarios y miembros del ejército mexicano, sale a la luz la irresponsabilidad de las autoridades de esta casa de estudios. Llamó la atención de los medios el hecho de que Rafael Rangel Sostman, rector de esta casa de estudios, diera primero una versión falsa sobre los estudiantes fallecidos al afirmar que no eran estudiantes, sino sicarios, esto en base a la declaración de la Procuraduría General. Luego de 36 horas, el rector se corrigió y demandó el esclarecimiento total de los hechos. ¿En qué momento se enteró Rafael Rangel Sostman, dentro de estas 36 horas, de la realidad de los hechos? No pasa desapercibido para la ciudadanía, que a la fecha, el rector Rafael Rangel Sostman no ha comparecido ante las autoridades federales y estatales, a fin de presentar formal denuncia de hechos delictivos, en contra de quién o quienes resulten responsables. Mientras esta denuncia no se presenta, el Imperio Latinoamericano de la Enseñanza Superior no demuestra un legítimo interés por el más valioso de sus recursos, los estudiantes. El tecnológico convocó a una manifestación a la que, según el propio TEC, asistieron 3.000 personas, entre padres y estudiantes. Cabe resaltar que el estudiantado, en total, asciende a 100.000. ¿Existe conciencia de la problemática por parte de los estudiantes? ¿Atendió el estudiantado el llamado de convocatoria del rector, o no confían en las altas autoridades del ITESME? Artículo 39. Mexicanos Unidos por México.